¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusixi. Nada, he empezado un poquito antes porque tenemos a una persona en el equipo que se ha rayado porque hemos baneado el mapa de café y no hemos baneado ni el mapa de estadio que es en el que estamos, ni el mapa de de... 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 de Favela, creo que era. Entonces, bueno, me ha hecho gracia porque el tío ha dicho, no, no, tranquilo que les voy a meter un C4 a todos tranquilo. No sé, me ha hecho gracia y por eso quería empezar antes por si pasa, ¿no? Pero nada, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Amigos y amigas, estamos ya, eh... bastante bien, tengo que decirlo. Estoy bastante bastante bien. Lo único es, pues eso que el lunes tengo un examen que no sé qué. Encima es un examen de recuperación. El examen este que os comenté eh... diría que ayer en el vídeo que publicé ayer y demás. Eh... lo tengo que recuperar ya este... ya este lunes. Y... y joder, me da... me da un poquito de respeto. Pero bueno tranquilos, chill. Estamos en fin de semana. Tranquilidad. He repasado un poquito. He estudiado esta mañana tal. Está muy bien, amigos. Calma que voy a llegar el lunes y literalmente me voy a follar el examen. Tranquilidad y, eh... alegría. Que para eso estamos. Así que nada, eh... vamos a ver qué tal. Como ya podéis notar estoy muchísimo mejor. Ya me he recuperado prácticamente al... al 100%. Estoy a un 99% y... y nada, tío. A ver, espérate. Voy a coger esto. Ah, pues no. Al final... al final no voy a coger a ninguno. Ese sí. Y este me la... me la da esto, ¿no? Perfecto. ¿Dónde está mi... mi esta? Estaba aquí, ¿no? Perfecto. Vamos a pillarlo. Aunque me falta una. Creo que me la han roto. Vale. Eh... Vamos a por eso, ¿eh? Y creo que me falta otra, ¿no? Que he puesto por aquí. Pero claro, me la han roto, creo. Sí. Yo creo que sí me la han roto. Así que nada. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Estamos en el mapa de estadio. Yo a ti empecé a jugar en el mapa de estadio, ¿eh? Eh... y vamos a ver qué tal. La verdad. Vamos a ver qué tal. Por cierto, estoy esperando, tío, a que metan los cambios estos que comentamos ya. Cambios de balance que llegan para mitad de temporada, tío. Eh... a ver cuándo los meten. Yo creo que ya esta semana que viene los tendremos dentro del juego. Quería hacer un vídeo hablando sobre Doki y demás, pero cuando fui a hacerlo, ya los Tenical T-Server los habían cerrado. Así que, bueno, un poquito... Efe, la verdad. También te digo, no entiendo por qué... No entiendo por qué han quitado... ¿Malo? Ok, tengo un tío cerca. Tengo un tío cerca. ¿Malo? Vale, lo tengo rapeando. ¿Cómo no te he matado, tío? A ver, ¿qué tenemos? ¿A un tío...? ¿Qué tío? ¿A un tío ahí? ¿El último está en la ventana o no? Es la Kale. Ah, no, la Kale ya tengo aquí. Son de juego, güey. ¿Cómo está? No sé cómo lo ha matado. ¿Me quieres pushar? Es la madre que te parió, colega. ¿Malo? Me ha pasado por la oreja, tú. Me ha pasado por la oreja, tú. Te vas a ir para la fuente, ¿no? ¿Malo? Joder, qué puto pringada, bro. Me matará y todo. Venga, mi puta madre. ¡Y un! ¡A tomar por seco! ¡Hostia, qué bueno! Bro, voy a cagarla. Te lo prometo. Tío, ¿el tío qué hace, tío? ¡Pero! Misión fracasada. Defensores neutralizados. ¿Me has salido haciendo, primo? El tío, ¿sabes? Es que es normal. A ver, es normal, es normal. Joder, me sorprende que me la haya pegado. Sinceremente, chavales. Yo qué sé. No me he pensado que me la pegase. Con la puta SMG. Es que... No sé. A ver, que sí, amigo. Vea, va. Que la has puseado con un puto Jägger y literalmente has muerto porque ha sido completamente retrasado. Quiero decir, no hacía falta pusear. La has puseado, ha muerto... Yo qué sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, a ver, no sé cómo he muerto, de verdad. Es que no me esperaba que ni de coña me matase con la SMG. De hecho, es que me ha matado por pura suerte. La verdad, es que no sabe ni él, literalmente, no sabe ni él ni cómo me ha matado. Pero me ha matado. Ha ganado. Está bien, bien jugado por parte suya, la verdad. Oye, quiero... Literalmente quiero ganar esta partida. Quiero ganar esta partida, lo siento mucho. Ya me he picado, ¿vale? Somos unos buenos en el equipo, tal, no sé qué. Vamos a intentar ganar esto. Vamos a intentar ganar esto. No debería haber perdido esa entrada, amigos. Yo qué sé, la verdad. Pero bueno, sin más. Sin más. Es lo que tiene, ¿vale? ¿Dónde ponemos las otras dos alivis, tío? Vamos a poner una aquí, ¿por qué no? Y otra... La vamos a poner aquí. La verdad. Vale. Y nos vamos a ir por abajo, yo creo. A ver si con suerte, tío, podemos pillar a alguien aquí abajo, roceando lo que sea, que esté roceando. O incluso, si escuchamos aquí gente fuera, les salgo y los mato. Aunque ya me han visto. Y lo voy a tener muy complicado. Vamos a meternos aquí en taller. Vamos a jugar aquí en taller. Tengo otro drone por aquí cerca. Me van a tener controlado aquí en principal, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí, me van a tener controlado, tío. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. No me voy a acercar mucho porque están los putos cristales. Vale. Mucha gente por atrás, ¿no? Mucha gente por atrás, ¿no? Me ha parecido a mí que no ha abierto esta trampilla, ¿no? Puede ser que ese... Exacto. No se puede ser. No, no se puede. No, no se puede. No se puede. No se puede. Vale Tengo varios, ¿a qué? Le he pescado Cache, tío Solo queda un agente de los defensores Ok Y me detecta, bro Increíble Vale, se está en yo ¡Vamos! ¡De mi loro, eh! Esta puta que rando mala, tú ¡Qué puta rando mala! Yo me jodería No sé ni cómo he hecho esto Hostia puta Porque hemos tenido el suerte Que el S estaba muy tocado No sé ni lo que estaba haciendo, la verdad Hemos tenido el suerte Que el S estaba muy tocado Y se la he podido hacer, ¿eh? Cómo me he escapado de la Cali Cómo he podido, tío Oye, que son un poco tocapelotas Los del otro equipo, ¿no? Un poco donde cae y tal No sé qué, droneando sin parar Vamos, no entran a una zona Sin que hayan droneado Vamos Ni aunque les paguen Vaya Vale, vamos a pillaros un Lation, va Le he ganado de milagro, ¿eh, chavales? Porque aparte A Lace le he fallado muchísimo Estoy jugando como una mierda Hay que decirlo, estoy jugando como una mierda Pero bueno, es lo que hay Yo que sé Por lo menos hemos ganado, amigos Vamos a ver si esto lo podemos remontar Somos cuatro Yo creo que sí, tío Yo confío que sí No son buenos los del otro equipo Fijaos que literalmente Estoy fallando un montón Y literalmente pues nos hemos hecho ahí La ronda entre el Kazkan y yo, la verdad Así que yo creo que no es complicado Ganar esta partida, sinceramente O por lo menos meterle Meterle esta ronda en defensa que nos queda Así que vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a reforzar aquí, amigos Para que no os puedan matar Desde el pasillo Perfecto Son un poco Es que les gusta Lo que les encanta a esta gente, ¿eh? El drone es de mierda Vale, voy a coger esta tampa Porque esta trampa es una mierda Y la voy a poner aquí La voy a poner en el pasillo ¿Vale? La voy a poner por aquí Hay que tener controlada La zona de cachimbas Y esta zona Yo creo que van a hacer exactamente Exactamente lo mismo Que han hecho antes Yo creo que van a abrir esta trampilla Se van a tirar por esta trampilla Y van a entrar también por cachimbas Cien por cien Así que bueno Veremos a ver qué pasa Quiero colocar esto aquí Ahí vienen Uh, veo la trampilla Uh, pues me lo he matado a mi lado, ¿eh? La estaba viendo, ¿no? Ese tío la estaba viendo, creo yo, ¿no? ¿Qué han abierto? Vale, la zona de esto, ¿no? Vale, tengo uno En la ventana esta Tengo otro detrás mío, lo sé Pero bueno, nos quitamos a uno en medio Me gustaría tomar la zona de fronte, tío Fíjate, es que ya tenemos a un tío ahí Vale, vale Diría que se lo han cargado ¿He traído a alguien al punto? No, ¿verdad? Me ha parecido escuchar a alguien, tío Se han dropeado Aguanta, Smoke, amigo mío Estás yendo muy solo Vale, aguanta Vete para atrás, eso es Vamos a aguantar aquí Tenemos un buen ángulo Si se da la media vuelta a la Zofía Y se va por frente, la mato Tengo otro tío en cachimbas, yo creo Que estaba detrás medio altes Pero yo creo que se ha ido para cachimbas Ah, pues no Está drogando, tío Vale Qué pushy son, ¿eh? Es increíble Es increíble, tío One is on office Se han cargado No, tío Nada, está muerta la hela Hostia puta No sabía que el back me mataba, tío One is a be No, no sabía que el back me veía desde ahí Aunque Pfff Fijate en Yuela Fijate en Yuela Nada, tío Joder Me tendría que haber quitado el medial de guitarras antes Yo creo, es que de verdad Estaba convencido de que Obviamente no sabía que estaba ahí Y que Y que me lo iba a cargar ¿Sabes? Me lo iba a cargar antes de que me llegase alguien por atrás Y me iba a volver a posicionar Por así decirlo, ¿no? Pero bueno Ha sido complicado El smoke que no se entra de mucho La verdad El smoke que no se entra de mucho Y que yo creo que esto Está más jodido que Vamos 100% Vaya Estaba arriba En taquillas Ok Podríamos entrar por aquí abajo, ¿no? Directamente yo creo Vamos a reunear esto A ver cómo está La cosa es que ya no tengo con E6, tío Qué putada Porque me pegaba una ruseada Ahora mismo me subía por pito rápido, tío Y Y tomaba todo esto rápido, ¿sabes? Vale, vamos a ver cómo está esto, ¿vale? Porque esta gente ahora se va a empezar a mover Me creo asombrar de que no haya nadie por aquí, ¿verdad? Oh my God Increíble, tío Pensaba que era un tío Su puta madre Mala Hay dos tíos en punto Me voy a ir con el Zerma, ¿verdad? Voy a tener una piña a Tunnel Bueno Voy a plantar Ojo con el goy este, tío Oh, mi puta madre Pita, pita Alarma, pita Increíble Qué pesadilla ¿Cómo está esto? Aquí está, etcétera ¿Cómo no te he matado, tío? Bueno No sé cómo no lo he matado, la verdad No tengo ni idea Pero No sé A ver, supongo que no se la habré pegado, obviamente, ¿no? Tipo, porque Solo le veía la cabeza Pero bueno Bastante nada Y si amigos Hostias, qué susto Me ha pegado la Twitch Os lo veo en serio, ¿eh? Me pensaba que era un tío justo que tenía al lado Que ¿Os acordáis cuánto os he dicho? Vale, ahora es cuando se van a empezar a mover En cuanto Vamos Me han escuchado a mí abrir principal En este caso Está el Zerma Está abriendo arriba Esta gente se va a empezar a mover Para hacer run out Para hacer cualquier cosa Y o me viene uno por taller Cien por cien Y era la puta Twitch ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que bueno La hemos salvado Así que igualmente Está Está bastante guay Amigos Vamos a pasar directamente con la ronda A ver si ganamos esto, tío Estaría guay Estaría guay Ganar esto, la verdad Vale, vamos allá, amigos También os digo El que se ha ido El que se ha ido al principio de la partida Yo creo que va a volver Y va a tener que jugar cien por cien Si no Bueno, a lo mejor no vuelve Quiero decir que también puede pasar También puede pasar De que el tío no vuelva Pero Pero también puede estar La La esta de que vuelva Va a bajar el tío este, ¿vale? Este tío va a bajar cien por cien O vamos a tener a un tío cerca O lo que sea Aquí Ah, oye Sí Se escucha Vale, eso es Van a bajar cien por cien ¿Eh? Puedo abrir el tío Claro, si por abajo Puedo perder Vale Tengo un tío abajo Ya o sé, ¿vale? Vale, último Tengo un tío abajo Chill Increíble ¿No ha visto a la cámara? Bueno, está abajo No tiene nada que hacer ¿Dónde está la puta cámara? Increíble ¿Eh? Hostia puta ¿Eh? Que le montamos esto, tú Volando Que buena tío Oye, lo han hecho muy bien, ¿eh? Se han cargado la clase Yo, claro Yo he pensado Hostias Es que como Siempre me acuerdo En el mapa de frontera Cuando jugamos en este mapa En el mapa de frontera Por abajo En esa zona de ahí En la zona de taquillas No puedes abrir Vale, antes sí Pero ahora Ahora no Con el tema del rework Que le hicieron y demás No, ¿no? Entonces, claro En este mapa Sí que lo puedes hacer Y yo, claro Está el puto bandit Bandit treckeando Y aparte la clase Oye, por lo menos Le voy a tocar un poco Los cojones Para que se muevan O paniquen O hagan algo, ¿no? Y bueno, por lo menos Se han cargado la Se han cargado la clase Y luego se han cargado Todo el mundo que había Dentro de punto Así que bastante bien La verdad Me voy a pillar una Twitch Amigos Me voy a pillar una Twitch Y vamos a ver Qué podemos hacer ¡Tres, dos! ¡Me gusta! Vale, vamos a ir, amigos Tengo una frost Tengo un lesión Tengo un mute Está en la zona de cocina Podríamos pegarnos Una rusa Por principal A ver si nos podemos Llevar a alguien Así de primeras Vamos a intentar hacerlo Aunque tenemos el de Fusher Voy a dejarlo fuera Eh... ¿No hay cámara aquí? Claro, en frontera Antes había En este mapa No la hay Ok Bueno, está aquí La cámara esta Vale, perfecto Quiero ver cómo está esto Quiero ver cómo está esto Porque... Vale, tengo a mi colega aquí Perfecto Vamos a abrir esto Vale El tío sabe que estoy a mi izquierda Bueno, vamos a aguantar aquí ¿Vale? Un momento El tío no me va a picar Vale, tengo un tío aquí En principal Ok La mira esa ¿La podemos romper? Vale, hay que llevar cuidado Aquí, ¿eh? Con las escaleras ¿Vale? No, cabrón Ok Lo tengo detrás Mira, creo, tío Vale Me la voy a jugar aquí ¿Vale? 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 Uno para cinco El seré, tío Vale Me voy a cargar a esto ¡No me está subiendo! Pero se lo he escuchado Ah, lo estoy escuchando De abajo, tío Aquí ninguno Pues ya Increíble, tío Tengo otro aquí Al fondo No ¿Qué pena, tío? Se había metido en fuente Bueno, bueno, bueno Esta feñata Hostia puta, tío Esta feñata es increíble La madre que lo parió Bueno, pues nada, amigos 3-3 Creo que cambiamos a defensa, ¿no? Ah, no Atacamos Eh, bueno Pues vamos a ver ¿Qué pasa, tío? A ver si vuelve el pavo este Joji Joji, amigo Yo que sé Ojoji Como coño te llames, bro Entra, tal Jugas una rondita Ganamos y ya está Pero es que Esto no puede ser, tío No va a volver En toda la partida Me lo está difiendo en serio, tío Hostia, puto tiltea de mierda, tío Increíble, la verdad Eh Bueno, que nos pillamos, tío A ver, van a ir Arriba, ¿no? Hay que pillarse, claro Incluso hay que pillarse algo Mira ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a pillar una yana Con granos Y me voy a cargar al bandit Que estaba haciendo bandit trick antes Bueno, aunque muy probablemente No esté Porque se le puede sacar de ahí muy fácil Y lo hemos sacado de ahí muy fácil, ¿no? Pero bueno Yo que sé Por hacer algo, la verdad Porque es que es tan free kill Que por eso creo que no va a estar ahí ¿Sabéis? Porque antes es que se lo hemos hecho No creo que lo vuelva a hacer, la verdad Eh ¿Qué están abajo? ¿En serio? No me toque la polla ¿Están abajo? Me voy a pillar un puto fuce, ¿eh? Están abajo Me voy a pillar un puto fuce, tío Me voy a pillar un puto fuce, chavales Y ya está Me suda toda la polla Me voy a pillar un puto fuce A ver si tenemos suerte, tío Y no nos matan Con C4 Que esta es muy mía Que me maten con puto C4 Pero Yo que sé, ¿sabes? No sé, tío Vamos a dejar aquí un drone Y vamos a intentar fucearles el culo al completo Y ya está Mira, me gusta el pick de la IQ La verdad no es mal pick Vale, ojo porque el lesión se va para arriba, ¿eh? Ojo porque el lesión se va para arriba Vale Vamos a entrar por la zona de TV, amigos ¿Dónde está la trampilla? La trampilla estaba aquí, ¿no? Es esta, ¿no? De aquí Vale, perfecto Bueno, pues vamos a entrar TV, amigos Y vamos a ver qué podemos hacer Vea, va Vamos a dronear esto con tranquilidad Nos tenemos que cargar a la persona que hay aquí Si es que hay alguien Ojo con los Kazkan, ¿eh? Es muy importante Que rompamos los Kazkan y demás De momento aquí Es clear Es clear Vale, ahí Aquí Kazkan, ojo Y salt clear Vale No veo las escaleras con este pick ¿En serio? Tío Joder, me va a matar el pulso desde abajo Exacto Ha sido decirlo Hostia puta, tío Ha sido decirlo que me matase, tío Es que me cago en mi putísima madre ¿Cómo? ¿Pero qué hace el lesion en fuente, tío? Joder, me tendría que haber ido hacia TV Ya lo sé Pero es que quería fusilar la zona de cocina, chavales Que es donde más suelen estar Por así decirlo, ¿sabéis? Hostias, pues al final se nos va a complicar esto, tío Joder, qué mala suerte, loco Si la IQ hubiese ido para arriba, tío El pulso obviamente se iba a poner con el aparato Y a lo mejor lo conseguía matar antes de que me matase a mí Pero bueno, yo qué sé, tío Yo qué sé Joder, se nos complica esto ¿Qué nos toca? ¿Ataque de nuevo? Creo que nos toca ataque de nuevo, ¿verdad? Creo que defensa Madre mía Creo que defensa no cambiamos ahora a defensa, ¿no? ¿O sí? Vale, sí cambiamos a defensa ahora, perfecto Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer en defensa La defensa es mucho más fácil que el ataque, obviamente Sin estar comunicado Así que yo creo que esta la podemos ganar Yo creo que esta la podemos ganar Y creo que si la ganamos Creo que si la ganamos Estamos en defensa también, diría Diría que sí No lo sé, ¿eh? Porque obviamente, vamos Atacando siendo cuatro Y con este equipo Se complica mucho el temario, ¿eh? Ha sido fallo mío, obviamente, ¿eh? Meterme en VIP Es que, a ver, lo primero Pensaba que VIP estaba limpio ¿Vale? Tipo, bueno VIP estaba limpio Y lo que pasa es que había una persona en fuente Y lógicamente no me podía poner a fujear en VIP Que era lo que quería fujear primero, ¿no? Entonces, claro En el momento que había una persona en fuente Pues obviamente Pues, pues eso Tendría que haber ido a matarlo Yo creo, ¿no? Porque obviamente iba a estar el punche abajo Pero, pero eso Yo que sé Vale, vamos a poner esto por aquí A ver si tenemos un poquito Un poquito de suerte, tío Podemos ganar esta ronda Y... Y oye, yo que sé, ¿sabes? Podemos intentar ponotar esto Vale Vamos a poner esto por aquí Perfecto Y vamos a poner esto por aquí Vale Oh, no Mejor Esto por aquí Porque si reforzan eso Es que yo creo que se van a quedar a jugar aquí, ¿no? Así que Vale Oye, y si nos quedamos aquí abajo Intentamos hacer una kill rápida A ver si tengo suerte No, no, tío Se van a poner con el puto bravo Aquí putos pringados, tío A ver si pasa Perdón Lo principal No No van a pasar Lo principal Soy Sledge Vale, ya está haciendo es la pel Bueno, por lo menos metemos un poquito de presión por ahí Vale, que están abriendo Están abriendo la trampilla de aquí detrás, ¿no? Sí Mola Se van a tirar de ahí No, pero el vilcazcan ¿por qué no juega a eso? Ahora vamos No, cabrón Mola Bien, hay más gente Mola Vamos Un segundo Te voy a curar Si se mueve Mola Voy a recargar ¿No? 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 Queda el último atacar ¡Ay, qué pena! ¡No me puedo! ¡No! ¡No me puedo atletar igual! ¿Sabes que te revives? ¿Sabes que te revives? ¿Sabes que te... ¿Sabes que te revives? ¿Sabes que te... ¿Sabes que te revives? Lo tengo aquí en la puerta, el tío Vale De hecho Me voy a poner aquí, tío Vale Pues GG, amigos Ah, no, 4-4, tío Hostia, me pensaba que habíamos ganado ya, chavales Joder, qué putísima mierda, tío Qué bajó, me pensaba que habíamos ganado ya, tío Hostia puta, bueno, 4-4 No pasa nada, amigos, no pasa nada Es que, a ver, había que jugar ahí a Arecibo, chavales Había que jugar ahí a Arecibo para ayudarnos al back Una kill, y luego a lo mejor puedes irte Para atrás y, yo qué sé, llevarte otra Con suerte, ¿no? Que en este caso ha podido ser Que ha sido la gridlock, pero yo qué sé, ¿sabes? Vale, perfecto, bueno, pues nada Pues, ¿qué nos pillamos ahora? Ataque Esto se complica Bastante, no sé dónde van a ir La verdad, no tengo ni idea Pero, me voy a pillar unas, tío Me voy a pillar unas, a tomar por saco Yo confío en mi equipo Confío en mí Y creo que esta ronda la vamos a ganar Así que vamos a ver qué pasa Vea, va Vale, vamos al lío Y no sé dónde están, yo creo que en Conceña Bueno, en Conceña no pueden ir, ¿no? Claro, es verdad Conceña no pueden ir, tú Y, claro, pero no se nos pilló ningún bricho Ni nada Estamos troleando, tío La madre que me parió Joder, macho ¿Qué vamos, a pusear esto? Que sigo esto ya, ¿eh? Depende de cómo esté, me tiro ¿Qué tenemos, a un tío cerca? Vale 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 Vale, sin lloro Un VIP Oh, qué pena Bueno, yo, yo Soy señor Bueno, pues Hemos ganado esto de milagro, amigos Hemos ganado esto de milagro De milagro, la verdad No sé ni cómo Pero lo hemos ganado Así que Nada, yo que sé GG, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Hemos ganado esto siendo cuatro toda la partida Este señor no ha vuelto en ningún momento Así que, bueno Pues es lo que hay Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós No, 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 no Gracias por ver el video.